Música Hey como esta y vos como te sentís, decime la verdad y no me mintas, yo soy Andrés David y gracias por visitar este mi canal. El día de hoy hemos venido a un parque bien cerca de la casa que no sabíamos que estaba regularmente cerca, nos quedaba como unos 30 minutos desde la casa y es un parque que tiene bastantes accesorios para brincar y aprender a como hacer los drops y todo ese tipo de cosas, entonces hoy prácticamente lo que vamos a hacer es eso, tratar de ir aprendiendo cual es el proceso para cuando nos toque enfrentarnos de verdad a esos descensos o los downhills, poderlos hacer un poquito mejor. Así que vinimos a practicar, el parque se llama Getaway Park, es bastante concurrido, además el clima está buenísimo y vamos a aprovechar para ver que tal nos va el día de hoy, así que acompáñenos. Y ya estamos listos, para donde vamos, para donde vamos primero. No tengo la menor idea, vamos a revisar el mapa. Vamos a ver pues, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué tal es? ¿Cómo? Hay varias cosas. Sí. Hay, mira, hay easy difficult, more difficult y hay también para niños, mira, esta área, nosotros estamos aquí, esta área es para que los niños manejen, mira. ¿Y si hay un trail más o menos, ven? Sí, hay trails, ajá. Este verde que está acá. Y la dificultad es easy. Es fácil. Y hay unas áreas que están en el trail que vos podéis meterte por la parte que es un poquito más difícil si queréis, si queréis, es una opción. Ah bueno, vamos a hacer todo eso durante todo el día, como una parte de hoy queda de la mañana. Vos no querías brincar, pero bueno, vamos a brincar. Pero que no me caí. No, 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 no. Se ve fácil, pero no es fácil, de verdad. Esas cimas son bastante altas y a lo que agarras velocidad y te ves de frente a ella, te asustás. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? Sí. Pero parece a veces peligroso, ¿no? Sí. Lo peligroso es la adrenalina. La adrenalina. Intenté seguir al niño, pero... No, pues sí salta las dos. Saltas dos donas de esas dos. Sí, tú saltas ya, dos. Increíble. Ah. Increíble. Pero buenísimo, es una experiencia, de verdad que sí. Me gusta porque uno practica bastante bastante. Y ahora vamos para allá, para este lado que están los drops. Estamos en un área más para principiantes. Vamos a practicar ahora aquí un poquito en el rap. Más rápido, mi amor. En el pequeño, por amor a Cristo. ¿Viste? Así como cuando la videografía graba cuando se lo cerraba. Bueno, sí. Sin duda alguna, este deporte se trata de valentía, pero sobre todo de tener decisión. Decisión, ¿cuál es el mejor lugar a tomar para sufrir menos y asumir menos riesgos? Pero todavía nos falta, nos falta mucho por aprender. Pero sin duda alguna, este es el mejor lugar para aprender. Entrabe a ver. Getaway Park. Getaway Park, buenísimo. Excelente lugar, muy lindo. No sé frenar ahí. ¿Ven que Los Ángeles está para este lado, no está para el otro lado? Sí, ya entendí. Buenísimo. Buenísimo. Está bien. Mira ese. Marco. pero mira eso que ese no es todavía no está malito pero este sí si está alto no hay no tri que la velocidad que va a agarrar es frenando por el de atrás quien trae frenada soltas el freno ya cuando bajas y le da para allá si queréis lo intenta y si no no me arriesgue si lo puedes hacer mi amor yo creo en ti confío en ti agarra un poquito impulso y cuando entres ahí con tres ahí frenas un poquito y después que que pase en la otra parte soltas el freno y te preocupas nada más porque mantener derecho la rueda nerviosa como hago como hago como hago es muy arrecho si no lo creas que lo puedes hacer hacerlo es que es que no se ve tan difícil porque es ese es muy exacto pero porque me cago tanto natural ¿Vas a capturar, mi amor? Ya viene. Ahí fue. Ya, soltala. ¡Eso! ¡Eso! Lo hizo, lo hizo. Viste que sí podéis, mi amor. Cuando yo digo que yo confío en ti es porque te conozco tu coraje. Y sé que lo puedes hacer. Sigue con dientes, por lo menos. Entre 15 días volvemos y vamos a hacer este que tenía. Que se ve bastante peludo. Sí, sí lo vamos a hacer. Sí, sí lo vamos a hacer. Que sí lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.